Estamos viajando el norte del país, Rovánemí, la ciudad se llama Rovánemí, pero no sabemos si nos alcanza el tiempo porque está poco a poco oscureciendo, falta como 6 horas hasta llegar. Tal vez paramos una ciudad pequeña para descansar. Las carreteras están buenas, están arregladas. Nadie estresa, nadie pita, tienen mucha paciencia para rebasar. Por eso mi esposa está practicando. No hay muchos habitantes y también la gente tiene mucha paciencia. Es como manejar en un pueblo, aunque es una carretera grande, pero tiene un sentimiento de relajado, comodidad, de manejar un pueblo pequeñito. Pero tiene que cuidar mucho en Finlandia, que hay mucho radar. No sé cómo, pero la mapa muestra los radares donde están. Eso no estoy acostumbrado porque la gente sabe dónde este radar puede parar. Pero me parece mucho finlandeses, aunque hay leyes, aunque muestra la mapa, pueden engañar, pueden regresar, hacer más velocidad a otro lado. Pero me parece que son muy respetuosos de sus leyes. Por ejemplo, si hubiese en Turquía, muchos turcos van a ir, esta partecito que dice que hay radar, la gente va a ser lentito, pero cuando no hay vigilación, nos vamos rapidito. Mucha gente va a hacer esto, pero aquí veo la gente no pasa más que 20% de velocidad límite. Hay muchos carros modelos muy modernos, muy nuevos, que tienen capacidad de hacer mucha velocidad. Sí, hay Tesla de otros carros europeos, hay de muchos. No hay muchos carros viejos, primero, y todos los carros tienen muy buenas condiciones para hacer mucha velocidad, pero la gente sigue las reglas. O cuando, por ejemplo, nosotros somos lentos, dice que 60, nosotros estamos 60, nos siguen todos los carros. No pita, a veces esperan media hora para regresar, o ni regresan, esperan hasta que termine el camino. Mucha educación de tránsito para los niños, las señoras, los choferes, todos en general tienen mucha educación. Los pasajes son maravillosos, muy maravillosos. Estamos en tiempo de otoño, entonces pueden ver el cambio de colores. Baby, es muy lindo ya. Yo respiro el aire muy limpio. Paramos un ratito porque es cansadísimo, son 800 kilómetros de viaje. Me ves bien loquillo y travieso, entonces ya como que me dolió un poco el coxis. Demasiado bueno la respiración. Huele los árboles, pinos, otro tipo de árboles. La tierra. Muy fresco, muy liviano, muy wow. Y no hay como carros, camiones muy viejos, por eso no hace mucho humo de gasolina. Estaba muy emocionado, muy emocionado. Vamos a seguir el camino. Me da mucha impresión es que aquí como hay tantos árboles, tantos pinos, son kilómetros, cientos y cientos de kilómetros de pino. No hay como que tanto edificio. Hay casas bien bonitas, bien hechas, con unos jardines muy grandes. Miren, toda la calle, todo, 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 es así, mucho pino. Ay, mira, casas. Sí, por acá hay como fincas. Como fincas, así, muy amplias. Y hecho de madera. Y hecho de madera, sí. Y tienen como mucho caballo, muchas vacas. Y las fábricas de madera, la industria de madera es muy grande, les cuento, porque aquí hay como que fábricas de papel, fábricas de muebles, todo lo que es con madera, fósforos, absolutamente todo, es muy grande aquí, muy grande. Entonces me llamó mucho la atención porque es una fábrica aquí, otra fábrica guía, sí, sí. Pero con mucho cuidado, ¿no? Protegen mucho la naturaleza. Y creo que como hay tantos árboles y pinos, purifican mucho el aire. Por eso se siente muy liviendo la respiración. Es algo que nos llamó mucho. Apenas salimos del aeropuerto nos llamó mucho la atención eso. Todavía nos quedan 465 kilómetros, hay que seguir recto hasta donde nos cansemos. Pero sí queremos ir al norte para ver qué experiencia, porque ahorita dicen que en otoño es una de las mejores épocas para capturar fotografías, videos y todo eso, con las auroras, con los animales y así. Y no es extremadamente frío, ¿no? Miren, los árboles son como coloridos, hay un color rojo, anaranjados, hay muchas especies de animales, aves, entonces está bueno para perderse por ahí en la naturaleza. Sería súper bonito que encontremos renos, hay muchos como símbolos, dice que cuidado puede cruzarse un reno o algún animal de aquí, ¿no? Endémico y la verdad sí, nos gustaría ver en su naturaleza. Hemos pasado muchos caminos por todos lados, hay como lagunas, ¿ven? Así, las lagunas, por todos lados hay muchas lagunas. Finlandia siento que es el país de las lagunas, pinos, renos y islas, porque tiene muchas islas, muchas, muchas islas, que miren qué hermosas esas lagunas. Dios mío, qué belleza. Y así pasamos cada tantos metros cuadrados, kilómetros, otra laguna, otra laguna y otra laguna, y nos encanta, es muy, muy bonito. 75% de la tierra del país está lleno con árboles, ocupado con árboles, 15% con lagunas. Wow. Sí, realmente muy poco tierra libre para construcciones. Es pura naturaleza este país. Increíble. Sal de la rotonda. Terminamos la gasolina, paramos en un pueblo. ¡Ay, qué frío! 19 grados Celsius. ¡Ay, no! ¡Es imposible! No, lo siento. Me duele hasta respirar. Supuestamente 9 grados, pero esto no tiene absolutamente nada de 9 grados. Esto es bajo cero. Es imposible, imposible. Vamos a entrar por el aire, el aire caliente. Y puta su madre, yo compré gasolina también, pero no pude facturar porque la máquina se la hablaba en finlandés. Entonces, bueno, vamos todos a llamar. Y con este frío tenemos tanto, tanto pis. Va a ser pipí. Dios mío, mi bebé, tú quieres demasiado travieso. ¿Cómo vienes hasta acá? Estamos en mitad de un pueblo que parecía como de películas de terror, que no hay nadie. Demasiado, demasiado. Es una aventura, pero voy al baño ahora. Pero los baños son muy limpios. Ah, por cierto, les voy a mostrar los baños. Algo sorprendente aquí en Finlandia, donde quiera que estamos, los baños siempre están limpios y en buen estado. Nunca hemos visto ningún y no te lo rato. Les cuento que creo que vamos a buscar hotel aquí porque estamos cansados. Yo sobre todo estoy cansada. Dios mío, nunca he viajado así de largo. ¿Cuántos? 700 kilómetros, ¿no? Porque todavía falta 200 kilómetros más. Pero sí para, solo para poner gasolina y una vez para ir al baño, pero fue rapidito. Wow, me ves así, es demasiado nómada. Él es extremo. Yo no conozco una persona que sea tan nómada como Mehmet. Cuando yo lo conocí en Ecuador, él me dijo, vamos a dar una vuelta por tu país. Entonces, yo no pensé que el ritmo de vida de él, de viajar, era así de extremo. Él tiene ahorita 34 años. Cuando lo conocí tenía 29 años. Pero no me esperé que era un extremo que yo jamás había visto. Él no para él. Camina 17 kilómetros. Él sí tiene que caminar de largo 20 kilómetros. Caminando lo hace. Él haga frío, haga calor, llueva, truena, relampaguee, come su sándwich, su atún un ratito y sí. Y seguimos. Coge el Google Maps y vámonos por aquí. Tenemos que coger este bus y vámonos por allá. Y corre con la maleta. Y luego si hay que coger bicicleta, burro, lo que tengamos que montarnos. Encima nos montamos con la maleta. Él si tiene que subirse la maleta así, caminar 10 kilómetros, lo hace. Si viene una lluvia así como tipo tornado y a él ahí sí. O sea, nada lo para, nada lo detiene. Por eso yo conozco a Mehmet cuando él dice, vamos, vamos. Y cuando él no tiene límites. Incluso él se enferma cuando está mucho tiempo en la casa. Porque él es demasiado nómada. Entonces al principio yo no podía seguirle el paso. Los primeros meses, ¿te acuerdas, amor? No podía seguirle el paso. Yo decía, ya me duelen las piernas, amor. Él hasta me cargó. O ya cuando me sentía mal ahí, ya sabes qué, vamos a descansar un rato. Pero él con todas las energías encima. Pero sí les cuento, se me hizo un poco difícil seguirle el paso. Pero ya después poco a poco como que uno se va adaptando. A pesar que ya ha pasado cinco años de relación, así que nos conocemos en persona. Y a veces no doy mucho, ¿no? Y es lo que soy más joven que él. Pero todo es, como les digo, adaptación, costumbre. Y él ya tiene muchísimos años viajando de esa manera. Comiendo así solo atún, sanduiche, caminando mucho. Y es muy como experto en este tipo de cosas. Y a pesar de que tengo cinco años con él y desde que lo conocí viajando, todavía hay momentos que sí llegó más rápido a mi límite. Donde les digo, no, amor, ya me duele el coxis. O ya. O ya me duelen las piernas. El otro día caminamos siete kilómetros, ¿verdad? Cuando llegamos a Helsinki. Para nada. Para el mes no es nada. Yo caminé siete kilómetros. Y el siguiente día llegué, me bañé. Y al siguiente día me dolían estas partes de las piernas. Y me dolía la planta. Yo dije, amor, este día, hoy vamos a descansar un poco más. O vamos a coger más transportación pública. Porque Mehmed es así. Él no lo para nadie, 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 nadie. Y cuando él no camina, le duele la cabeza. Cuando él está mucho tiempo encerrado en la casa, él se estresa. Él, este, no sé, como que se enferma psicológicamente. Y tenemos que buscar una manera de salir. Él es así. La personalidad, cada quien tiene su personalidad, ¿no? Hay personas que les gusta ser sedentarias y quedarse siempre en su casa o en su lugar y que nadie los mueva de ahí. En cambio, Mehmed es el contrario. Él es nómada. Él si no sale un tiempo, aunque sea de la ciudad, un ratito, yo siento que él se estresa. Se estresa. Es su personalidad y está acostumbrado así. Y eso es a mi suegra, porque mi suegra también es así. A ella le gusta estar siempre fuera de la casa, donde las amigas, en otra ciudad, viendo a las nietas. Ella necesita salir. Ya, ya me acostumbré, pero créanme que igual sí tengo mis límites. Pues yo siempre he tenido mi vida sedentaria. No ha sido así como la de Mehmed. Entonces sí, sí, a por más que uno intente, sí cuesta. Pero bueno, ahí vamos, amigos, ahí vamos. Ahora ya vamos a buscar un hotel. Ya van a ser, creo que las 10 de la noche. Y está lloviendo y está haciendo un frío muy, 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 muy fuerte. Entonces vamos a buscar un hotel por aquí cerca para quedarnos esta noche y mañana tenemos otra aventura. Debido a nuestra ubicación, no pudimos encontrar ningún hotel abierto y cerca. Por eso pasamos la noche abrazados a nuestras chaquetas y entre nosotros en el auto. Comenzamos un hermoso día con música reggaetón. Podemos romper el silencio solo con este tipo de música. Llegamos a la ciudad Rovanie. Miren esa vista que pasamos al lado del río Kemi. Vamos a bajarnos. A ver qué tal. Es impresionante. Siento como una película norteamericana. Las casitas, los paisajes, los pinos. Muy, muy, muy parecido. Siento que estoy dentro de una película. Vamos a ver cómo está afuera. Vamos. Vamos a bajar. ¡Wow! ¡Uf! ¡Lleno de paz! ¡Qué pacífico! ¡Wow! ¡Qué increíble! Tiene como la playa. Sí, arena. Dice que en verano se puede bañar aquí. Está frío ahorita. Pero qué bueno que venimos en una temporada no tan congelante. ¡Wow! Aquí es el río Kemi. Sí, estamos justo al lado del parque de Santa Claus. Todo se llama Hotel Santa Claus, Parque Santa Claus, Villa Santa Claus. Hay mucha fama aquí con Santa Claus. Estamos en la zona que se llama Laponia. Pero está muy frío aquí. Vamos más cerca. Sí. ¿Puedes tocar? Debe estar congelante. Dime si está congelado. ¡Wow! Tiene hasta espuma. Miren, por allá hay una casa muy moderna. Otras casas son muy modernas. Las calles son bien arreglados. Son bien arreglados. Hasta césped aquí al lado del río. Está cortado y bien mantenido, arregladito. Se ve muy bonito. Con su bote. Las casas tienen un coplo chiquito. Ah, sí. Como un muelle, muelle. Hay cánovas también. Muelle, amor. Muelle. Muelle. A ver, voy a tocar el agua. A ver qué tal. No, esto, esto, esto. ¿Concela? Ay, no. Hasta me picó. Pica. Pica de lo frío. Venimos a conocer la casa de Papá Noel del Círculo Poliártico en Rovaniemi, Finlandia. Los niños y adultos hacen fila para verlo. Esperamos aproximadamente media hora. Vamos a ver qué fue. Entonces, lo podemos grabar adentro. Dice que el Santa Claus, el real Santa Claus está aquí. Hermoso bebé, me está mirando. ¿Cuándo para cuándo? ¿Y el niño para cuándo? Ah, hoy día. Hoy día comienza. Ay, no, pero demasiado lindo. Demasiado hermoso. Bueno, deseamos. ¿Vas a desear de Santa Claus? No, todavía no. Salimos de la oficina de Santa Claus. Había un señor que tiene una ropa vestida como típico de las películas. Y tenía como ropa rojo con su barba blanco, largo. Es un hombre que se parece un poco grande, con sus manos gruesas. Que se parece un Santa Claus típico de las películas. Primero había una fila que esperamos y no nos permitieron tomar fotos, videos. Porque adentro, si se toman sus propias fotos y se venden, el foto más pequeño costó 30 euros. Pero la experiencia fue buena y les queremos compartir. No compramos, pero era buena idea para entrar. Pero me dice, ya, pero San Nicolás es de Antalya. ¿Y tú por qué estás aquí? Sí. Primero hablaba inglés. Entendí que somos extranjeros. Es que somos típicos, que morenos, que diferentes. Por eso comenzó a hablar inglés. Y después nos preguntó de dónde somos, Ecuador y Turquía, le decimos. Y yo dije, pero señor, usted no vive en Tempra, Antalya. Sí, tengo otra oficina allá, pero en verano me voy a visitar viajando. Pero yo tengo mi otra oficina aquí en Finlandia. Él sabe que como San Nicolás, que más conocido es un hombre que ayudaba a los niños, regalaba juguetes. Que originalmente vivía en Turquía. Vivía. Sí, vivía en Turquía, por eso. Sí, pero no era turco, era griego. Sí, 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 no es turco, pero vivía. Bueno, ese tiempo no era Turquía, pero ahora queda en territorio de Turquía. Por eso les contamos. Sí. Bueno, ahora vamos a comer. Es una experiencia bonita. Ahora nos vamos a ir a comer, a almorzar. La experiencia sí vale mucho la pena. Es muy bonito. Para atraer a los niños, sobre todo. Sí. Y bueno, ahora vamos a comer porque tenemos mucha hambre. Amigos, vamos llegando al hotel donde nos vamos a quedar esta noche. Y es impresionante. Sí, miren las casas muy modernas. La laguna, me miren. Una vista de lagunas. Aquí viven en el paraíso. Mira. Wow, aquí, con todas las protecciones. Hola. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien. Hola, Gelsing, como dice mi suegra. Yo digo, hola. Hace súper bien su trabajo. Wow, qué increíble. Lo que me impresiona es que la gente vive muy desolado, uno con el otro. Muchísima privacidad. ¿Te das cuenta, Memes? Muchísima. Y mucho madera, ¿no? Sí. Sí, a veces hacen como memes también. En la parada bus le dan como 10 metros de distancia cuando están parados. Sí. Hacen broma. Uff, aquí es el hotel. ¿Este es nuestro hotel? Sí. Donde vamos a dormir hoy. Wow. Mira ese chico. Mira ese chico. Mira ese chico. Estoy practicando mi inglés. Español inglés. Qué lindo, ¿eh? Ahí hablo como Tarzan con el inglés, pero me defiendo con algo, por lo menos. Muy lindo, ¿eh? Ay, qué bonito. Tómeme. Mira, puedes ayudar. Bicicleta. Bota. Vamos a dar vueltas en bicicleta, amor. Venimos para ese chico. Les mostramos este bello lugar. Cómo está su vista. Cómo se ve. Vamos a entrar. Tengo mucha curiosidad. Primera vez entramos con ustedes. Cierra reacción directa. Vámonos. Tiene. Tiene. Uf. ¿Cuántas puertas? Para aspirar. Sí. Tiene una máquina de limpieza. ¿Y este? Es para calefacción. Calefacción. Wow. Y doble puerta. Sí. Entramos con zapatos. Aquí es el baño. Sí, entramos con zapatos. Esta cosa no entiendo. Muchos demás tienen, pero no entiendo cómo o para qué funciona. ¡Oh! Tiene su sauna. ¡Oh! ¡Tiene sauna! ¡Qué lindo! Tiene su baño acá. Todo esto por 50 dólares, ¿no? O euros. 50 euros. Miren. Qué bonito. Tiene como una mesita de madera para lavar ropa. Sí. Por dos personas, ¿no? Sí. Muy buen precio ahora. Es que es caro. Finlandia es muy barato este precio. Pero a veces me asisto con esta tranquilidad. Parece como una película de terror, la verdad. Bueno, sí publicamos este video que ya estamos vivos todavía. Sí, sí. Les digo algo que también pasa que estaba tan desolado el ambiente, que yo le dije a Meme, no me quiero quedar en un lugar tan lleno de árboles y que solo hay un hotel ahí, porque parece como esas películas de terror. Así es. Que justo llegas y luego en la noche ¡pum! Comienza un terror. ¿Qué hacemos? Pero aquí hay casitas alrededor hasta para pedir. No, es que es como un poco tenebroso, ¿no? Tanto bosque. Sí, un poquito. Había muchos, muy buenos comentarios por eso vinimos. Sí. No están lejos de la ciudad, pero uno se siente algo. Bueno, sí, no. En el bosque es muy como cositas. Me daban cosas. Voy a mirar mucho películas. Mucho Hollywood. Hollywood. A ver. Es muy grande. Es muy grande. ¡Mashallah! ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta! Para abrazar una beijita. ¡Qué bonito! ¡Muy bueno, muy bueno! Suavecito. Sí, qué bonito. Aquí creo que hay otro baño. No. No. Clóset. Ah, miren. Es un closet empotrado ahí. Sí, muy bueno. ¡Wow! Mira, miren las construcciones. Sí. La pared. Parece como papel. Es madera. Sí. Papel tapiz, ¿no? Esto es estilo mucho. Se rompe facilito esto. Pero construyo facilito y se costó un poco menos. Ajá. Pero igual las construcciones son caras. A ver acá. Clóset. Para la ropa. Sí. Un baño. ¡Wow! Otro baño. Es como para una familia, ¿sí? Sí, para una familia. Y todo por 50 euros, amigos. Recuerden que estamos en el norte. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, Santa Claus! ¿No? Mucha variedad de así estilo. El televisor. Mira, la cocina. Este es el saloncito. Miren. Así se ve. ¡Jo, jo, jo! Estamos en el pueblo de Santa Claus. Muy bonito, muy bonito. La cocina me gusta. La cocina. Aquí tenemos el agua de platos. Bueno, no tenemos mucho tiempo para cocinar. Ni queremos perder tiempo. Solo para descansar y dormir. Sí. Pero todavía para las familias ya hace 4 meses. Grande. Es antiguo, pero se ve la calidad aquí de las cosas. Se ve mucho calidad. Mira, la vista me gusta. La calidad de las cosas, aunque sean antiguas, amigas, son súper duras. Buenas. Muy buenas. Te invito acá. A ver. Tanta emoción, Meme. Es lo mejor de mejor de esta casa, departamento. Casa. Creo que casa, ¿no? Completo. Es como casa. Mira. Te invito acá. Estamos en el pueblo de Santa Claus. Wow. Increíble. Increíble. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, no, Meme! No, esto está demasiado lindo. Wow. No quiero hablar muy fuerte. Pero está increíble el agua, amigos. Así despertamos. Así despertamos. Ojalá se puedan ver las auroras, ¿no? Sí. El señor Santa Claus te dijo que hoy en la noche podríamos ver, ¿no? Ah, hoy día medio neblina. Podemos ver, tal vez. Creo que hay truchas o algún tipo de peces porque están haciendo puntitos. Sí, mira. Uy, aquí para pescar y cocinar es increíble. Sí. El señor está trabajando ahí con madera. Sí. El bote. Estaba fabricando un bote. Sí. Wow. Qué bonito. Y la tranquilidad, amigos. Es increíble. La tranquilidad de este lugar. Eso. Ahora, ahora te entiendo porque decías que Finlandia es otro nivel. Muy, muy, muy. Mira esta vista. Muy bonito. Sí. Al lado del río. Súper. Me gusta mucho. I like it. Sí. Estamos como cuatro kilómetros de distancia del centro de Rovan M. Tenemos parqueo de libre porque aquí parquear es muy difícil. Se costó, se cobra y a veces… Multan. Sí, multan. Sí, multan. Si no saben cómo parquear, a veces puede llegar una multa. Por eso siempre yo prefiero venir a este tipo de lugares amplios que podemos parquear facilito. Que aquí es muy bueno. Mira, en verano también será muy bonito. Aquí es como barbecue, ¿no? Sí, para barbecue. Para pescar. Hasta ahora puede ser. El clima no es tan frío. Sí, mejor que venimos así. Sí, hoy día incluso puede ser barbecue. Que muy bueno. Muy bueno. Me gusta. ¿Cómo está, bebé? Sí, 10 de 10. 10 de 10, amigos. Está bonito. A mí me gusta. Yo podría vivir en un lugar así. La verdad que está súper… Yo… La verdad que aquí en Finlandia digo, yo podría vivir, yo podría vivir. Sí, tiene mucha calidad. Sí, para la… Y son departamentos antiguos. ¿Te acuerdas? La chica dijo que desde 1960 y así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muy buena su madera. Aquí tiene… Sabe mucho de madera la gente. Tiene muy buena calidad. Y así se ve afuera. Lo que me gustó fue la habitación. Está súper… El sauna, amor. Eso fue algo que me gustó. Es muy bonito. Vamos a abrir aquí. Esta es toda la luz, creo. Así. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren qué bonito. Así. Su baño. Sauna privada. Sí, muy bonito. Muy mejor. Muy saludable, aparte de eso, ¿no? Esa es la entrada. Y así se ve por acá. Está muy bonito. Está muy bonito. No. No.